En Molplaza te invitamos a hacer 0% plástico. Porque hay causas que nos unen a todos. Se dan millones. Yo soy 0% plástico. Usa tu bolsa reutilizable. Yo la uso. Yo la uso. La uso. No importa el color. La forma. O de donde sea. Aquí todas las bolsas caben. Lo importante es que la uses. Yo la uso. Úsala. Sal a la calle y con gustaje a la ciudad. El cambio empieza contigo. Úsala. El poder es tuyo. Seamos millones. Comparte una foto usando tu bolsa. Conoce más en molplaza.cl Molplaza. Hay vida en tu plaza. Hay vida en tu plaza.